El Evangelio de Mateo termina con lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, el mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero, ¿qué significa hacer discípulos? ¿Y cuál fue el método que Jesús usó para hacer discípulos? De eso vamos a hablar en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Ciber Saulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vásquez. Si alguien está aquí por primera vez, lo que quisimos es reflexionar, estudiar la Biblia, la teología y más herramientas para la vida cristiana. En esta ocasión vamos a hablar acerca de qué significa hacer discípulos. Como ya comenté, Mateo 28, el versículo 19 dice, Un discípulo, en el tiempo de Jesús, para el pueblo judío, era un aprendiz de algún maestro, de algún rabí. Pero no solamente alguien que aprendía un conocimiento, alguna enseñanza, sino más bien un discípulo era alguien que seguía a este maestro. Y fruto de este estilo de vida de seguir al maestro, se aprendía la enseñanza y también el estilo de vida de aquel maestro. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, automáticamente nosotros nos convertimos también en discípulos de Jesús. No puede haber una diferencia entre ser un cristiano y ser un discípulo. Comento esto porque muchas veces he escuchado que hay quien trata de hacer una diferencia, en decir que hay personas que solamente creyeron en Jesús y son cristianos, pero no lo están siguiendo, entonces no son discípulos. Sin embargo, eso de por sí sería una contradicción, ya que ser cristiano en sí involucra ser, significa ser seguidor de Jesús. Entonces, ser cristiano en verdad significa ser discípulo de Jesús. Entonces, discipulado es este proceso, este caminar de imitar a Jesús, buscando en algún momento llegar a ser como Jesús. Sabemos que ese es un camino que tal vez dure toda nuestra vida eternal y aún así no podremos llegar a ser totalmente como Jesús, pero estar en ese camino de perfeccionar nuestra vida cristiana para llegar a ser como Jesús, de crecimiento espiritual, todo esto es el proceso del discipulado. Eso es el discipulado. Y sabemos que ser discípulos de Jesús tiene un costo en nuestras vidas. Jesús decía, si alguno quiere ser mi discípulo, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y muchas más afirmaciones bastante radicales de Jesús de lo que implica ser un discípulo. Sobre ese tema, sobre lo que implica ser un discípulo de Jesús, he hecho ya algunos videos en el canal, de pronto les voy a dejar por aquí alguna tarjetita. En este video específicamente no quiero hablar de lo que implica ser discípulo, sino más bien de la responsabilidad de hacer discípulos. Es decir, asumiendo que nosotros ya somos discípulos de Jesús, nuestra responsabilidad ahora es hacer también discípulos de Jesús. Ese es el mandamiento, esa es la gran comisión. Es decir, llevar a que otras personas también se conviertan en discípulos de Jesús y procuren imitar a Jesús. Y para hacer esto, para llevar a cabo esta misión de hacer discípulos, es muy importante y, mejor dicho, es vital para nosotros aprender cómo fue el modelo que Jesús usó para hacer discípulos. Me gusta mucho un versículo, dos versículos, que se encuentran en Mateo 11, los versículos 29 al 30. Es un texto muy conocido que dice Jesús Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. De este texto y de otros más, desprenderemos tres principios que son muy importantes para poner en práctica en nuestra vida de discipulado. Primero, Jesús les enseñaba teóricamente, pero también con su vida. Esto es muy importante. El texto decía, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pero luego dice, porque yo soy apacible, humilde de corazón. Es decir, lo que Jesús era, era la base de su enseñanza. Aprendan de mí, porque yo soy de esa forma. Recordemos otras escenas del ministerio de Jesús, donde ha sido su vida, su ejemplo, lo que ha sido la mejor enseñanza. Y se me viene a la mente la escena de Jesús lavando los pies de sus discípulos en la cena. En ese momento Jesús no dio un sermón, no dio una enseñanza teórica, pero con la práctica de hacer esto, Jesús dice, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Esa era la enseñanza de Jesús. No era una enseñanza solamente teórica, sino que se fundamentaba también en su vida, en lo que él era. Y ese es un modelo de discipulado que lo podemos ver replicado también en, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo, en primera de Corintios, él dice en el capítulo 11, el versículo 1, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Podemos ver ahí también la autoridad que tenía Pablo con su propia vida para poder decir imítenme a mí. Entonces, lo primero es esto, es básico que si queremos imitar a Jesús en cómo él hacía discípulos, vamos a preocuparnos cómo está nuestra vida, cómo estamos viviendo nosotros también nuestro camino de discipulado para que otras personas a quienes nosotros estemos discipulando puedan ver no solamente nuestras enseñanzas teóricas, no sólo lo que hablamos, lo que aconsejamos, lo que decimos, sino también lo que vivimos, cómo actuamos, cómo nos portamos con otras personas, cómo está nuestra integridad en ese sentido. Eso es muy importante. Lo segundo que podemos aprender del modelo de Jesús es que Jesús les enseñaba enviándoles a hacer lo mismo. Jesús hacía las cosas, podían ver ellos lo que Jesús hacía, pero siempre llegaba un momento en donde Jesús les delegaba que ellos también hagan. Hay pasajes en los evangelios en donde Jesús envía a sus discípulos a hacer lo mismo que él hacía, sanar enfermos, liberar demonios, predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Los envía de dos en dos, los envía de uno en uno, pero les delega también la autoridad para que ellos hagan lo mismo. Es decir, el modelo de discipulado debería parecerse no tanto al profesor de un seminario, al profesor de un estudio bíblico. Yo sé que en muchas de nuestras iglesias usamos el término discipulado para referirnos a las clases teóricas de la escuela dominical o tiempos de entresemana en donde se enseña teóricamente la doctrina bíblica o cualquier estudio bíblico y a eso lo llamamos discipulado. Si bien es cierto, eso es parte del discipulado, pero no lo es todo. Como ya estamos viendo en estos principios de Jesús, la enseñanza teórica es parte, pero la práctica, como digo, el ejemplo y el delegar para que otras personas hagan lo mismo es también fundamental en el trabajo. Entonces, yo quería poner esta comparación. El proceso discipulado no es tanto como el profesor y los alumnos del profesor en el seminario, el profesor en la escuela dominical, sino es algo que surge, no sé cómo sea en otros países. Aquí en Ecuador, cuando hay una construcción, hay el arquitecto que diseña los planos, que programa toda la obra, pero siempre contrata a alguien que se llama el maestro mayor, así se lo llama aquí en Ecuador, se podría decir el albañil principal, el que dirige al resto de albañiles. Y es interesante que el albañil que está aprendiendo, aprende pero de lo que está haciendo el maestro albañil. Lo enseña, pero lo enseña haciendo y lo enseña delegándole, que también haga, que también ponga en práctica todo lo que aprendió. Y se va construyendo la casa, se va construyendo la obra. Entonces, el proceso de discipulado se parece más a esto que a solamente clases en el seminario. Es más bien algo que se aprende en la vida y se aprende haciendo. Eso sería un segundo principio en el modelo de discipulado de Jesús. Y otro aspecto fundamental, es una tercera cosa en el discipulado de Jesús, es el tiempo y la relación de calidad que él pasaba con sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice, En otras traducciones dice para que estuvieran con él. Aquí dice para que lo acompañaran. Es decir, Jesús eligió personas también, no solamente para ponerlas a hacer cosas, no solo para enseñarles que aprendan cosas, sino también para que estuvieran con él. Y en los evangelios podemos ver la relación de intimidad, la relación de amistad, de comunión que Jesús tenía también con sus discípulos. Entonces, el tiempo que nosotros también dediquemos para pasar con nuestros discípulos también es fundamental en este proceso. Y a la vez es un desafío en nuestras vidas el preguntarnos cuánto tiempo de mi día a día, cuánto tiempo de mi semana estoy dedicando para pasar con alguien a quien le estoy discipulando en el camino de imitar a Jesús. Recordemos que este mandamiento de hacer discípulos no fue solamente un mandamiento para sus apóstoles, para los líderes de la iglesia, sino más bien es una responsabilidad para todo cristiano. Si en realidad somos cristianos y hemos asumido el reto de seguir a Jesús, de ser discípulos de Jesús, nuestra responsabilidad es también hacer más discípulos. Cuánto de nuestro tiempo, de nuestro día a día estamos dedicando para pasar con otras personas, para discipularles, enseñarles, darles ejemplo y guiarles en el camino de conocer a Jesús. Este mensaje es parte de una serie que he estado ya subiendo desde hace algún tiempo atrás sobre algunos consejos para el ministerio pastoral. Porque si bien es cierto, aunque comento que esto es una responsabilidad de todo cristiano, si hemos decidido de alguna forma tener una posición de liderazgo en la iglesia, es algo que deberíamos tomarlo con mucha más seriedad. Entonces, si desean ver todos los otros videos que he compartido sobre específicamente el ministerio pastoral, les voy a dejar por aquí una tarjetita para que puedan mirar toda esa lista de reproducción y en este reflexionar sobre el tema del discipulado, una responsabilidad muy importante. Y como digo, no sólo para los pastores, sino para todos los cristianos. Y qué mejor que podamos hacer esto siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo el método que Jesús usó, enseñar con su ejemplo, delegar a otras personas y dedicar tiempo también para pasar con esas personas. Eso sería muy, muy importante. Eso quería compartir con ustedes en este video. Díganme qué piensan, cómo les va en este camino del discipulado. ¿Tienen discípulos? ¿No tienen? Cuéntenme. Cualquier inquietud, cualquier duda, estaremos compartiendo ahí en los comentarios. Si quieren conocer más, pueden hacerme preguntas, pueden buscarme en las redes sociales, como CiberSauro, en cualquiera de las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, incluso TikTok también. Estoy de alguna forma activo publicando una que otra cosa. Y más directo, pueden inscribirme a mi WhatsApp. Mi WhatsApp está publicado en la página web todoteos.com. Ahí tienen un enlace también al WhatsApp. Si quieren formar parte de un grupo de estudios bíblicos que tengo también en WhatsApp, pueden hacerlo, todoteos.com. Bien, eso quería compartir con ustedes. Si quieren seguir mirando alguna otra cosa importante, aquí están unos dos videos que les puede gustar. Y aquí está el enlace para que se suscriban al canal si es que están aquí por primera vez conmigo. Nos seguiremos viendo en un próximo video. Que el Señor les bendiga. Gracias.